Y ahora yo te lo digo, yo cuando digo las cosas muchas veces pueden decir, el próximo campeón del mundo, lo que yo he visto, lo que yo he sentido en mi propia piel, y los conocimientos que yo tengo sobre el deporte, es mi hermano, el próximo campeón del mundo, lo van a ver todo. Él es, es un artista, de verdad que lo es, yo he aprendido muchísimo a él, muchísimo, muchísimo, y hasta el día de hoy muchas veces lo veo y aprendo muchas cosas. ¿Qué tal gente? Los saluda Ronin, y el día de hoy vamos a hablar de Alexandre Topuria, del hermano de Ilya Topuria, ya que al parecer, según su hermano, ha mencionado que su hermano, Alexandre Topuria, al 100% va a ser campeón de la UFC. Y realmente con Alexandre pasa algo curioso, porque el tipo, su nivel es un misterio, ya que parece ser que su nivel de habilidades es bastante elevado, al igual que su hermano Ilya Topuria, pero a su vez, con esas pocas peleas que tiene en 10 años, ya que el tipo debuta en el año 2015, hace aproximadamente 10 años. ¿Qué es lo que pasa con esto? Normalmente, en 10 años, un peleador hace más de 6 peleas, pero Alexandre arrancó su carrera bastante joven, comenzando con 3 peleas, 2 victorias, 1 derrota. Sobre todo, te lo digo, porque normalmente hay peleadores que en 3 años, 2 años, demuestran una evolución bastante notable. No me imagino yo, en 10 años, como es el caso de Alexandre Topuria. Ahora, por otra parte, Alexandre Topuria tiene un récord de 5 victorias, 1 derrota, en donde esas 5 victorias son gracias al grappling y a los derribos. Al igual que su hermano, Ilya Topuria, en este punto de su carrera, tiene preferencia por ganar sus peleas gracias a su buen grappling. En este caso, muchos subestiman el striking de Alexandre, porque dicen nos que mira a Topuria como se mueve en este punto de su carrera. Pero hay que recordar que Alexandre, al igual que Topuria, simplemente no ha podido demostrar su buen striking hasta este momento, porque todas sus peleas las ganan en el piso. Entonces, decir que Alexandre es malo no me parece justo. Ahora sí, hablando de su única derrota, por la cual muchas personas lo critican, lo castigan, lo subestiman y sobre todo lo infravaloran, hay que analizar que Alexandre Topuria, en este punto, en esta pelea, que fue en el año 2015, solo tenía 18 a 19 años máximo. Entonces, era un niño, se estaba enfrentando a un tipo de 30 años, un tipo que venía pinchado, ya saben a qué me refiero con pinchado, hasta el cuello. Y justamente Alexandre dio una pelea en donde iba ganando hasta por si acaso y pierde sobre todo más por cansancio. En la primera derrota de Alexandre Topuria, del hermano de Ilya Topuria, hay que reconocer cómo fue, porque muchos lo subestiman por esta derrota, pero también hay que ver, hay que analizar el contexto de la derrota. En este caso, se estaba enfrentando, cuando Alexandre tenía solo 19 años, a un tipo, que quiero que vean el cuerpo de Alexandre. Obviamente un cuerpo de un chico de 19 años, aún no estaba formado, poca musculatura. Se estaba enfrentando a un tipo que quiero que vean, fuertísimo. En una promotora, que obviamente no es tan exigente con el tema de la antidopaje. Entonces, se estaba enfrentando a un tipo fuertísimo, Alexandre, a sus 19 años. En donde Alexandre dominó totalmente a este tipo que parece ser un psicoculturista. Perdónenme, pero es que miren cómo está, miren su espalda, en peso gallo todavía. No tiene sentido que se vea así. Alexandre lo derriba, lo controla, por varios asaltos. ¿Qué es lo que pasa? El tipo solo con fuerza se levantaba de Alexandre. Alexandre lo volvía a derribar en varias ocasiones. Tanto así que Alexandre, lo que hace en el primer asalto es derribarlo cuatro veces. Miren ustedes, a un tipo más fuerte, de 30 años, peleando técnicamente con un niño. Porque ponle, tenía 19 años, casi, o sea, técnicamente dos años después de ser adulto. O sea, era un niño prácticamente, Alexandre, en ese momento. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, Alexandre lo controló, ganó bien el primer asalto, a veces quedado por debajo. Lo sabía levantar rápidamente y volver a derribar a este gigante, como ustedes pueden ver. En este caso, Alexandre lo controló, lo derribó, pero sobre todo Alexandre, en este caso, intentó un total de más de cinco derribos. En los intentos fallidos, fueron aproximadamente 12 intentos de derribos. ¿Saben lo que cansa hacer un derribo y hacer 12 en un asalto? Es brutal. En donde, en más de dos intentos de derribos, Alexandre consigue cuatro derribos efectivos. Pasa el primer asalto, logra derribarlo, en varias ocasiones, fuertísimo. Alexandre, a sus 18 años, ¿qué es lo que hace este tipo? Que realmente da vergüenza, y lo voy a decir así. Contra un niño, un chico, que está comenzando su carrera en artes marciales mixtas, como es Alexandre Topuria, un tipo de 30 años, agarrándose del jaul. Sí, porque lo está derribando un niño prácticamente. Quiero que vean, hace un agarre acá primero, hace un segundo agarre acá, y no solo le bastó con eso. Alexandre es tan fuerte que rompe el agarre que tenía este tipo contra las rejas, que es ilegal obviamente, agarrarse las rejas. Y no solo le basta con eso, se vuelve a agarrar por tercera vez. Entonces, el árbitro se acerca, pero ve que Alexandre consigue el derribo. No lo levanta porque simplemente pierde la posición. Alexandre lo controla, como él quiere, a un tipo de 30 años fuertísimo. Y aún así, ya por tema de cansancio, yo creo también por tema de inexperiencia, lo digo así. Porque Alexandre intenta someterlo de todas maneras. Intenta derribarlo cada rato. Intenta dominarlo. ¿Qué es lo que pasa? Esto obviamente trae un gran cansancio. Y por más bueno que seas, a tus 19 años, contra un tipo que se nota fácilmente, que trae algo, que está consumiendo algo para ayudarse a la hora de pelear, te vas a cansar. Tanto así que en este momento que muchos dicen, acusan a Alexandre que tiene mala mandíbula, porque el tipo golpea y Alexandre baja el derribo. No es que lo marea realmente con ese golpe. Baja el derribo porque simplemente el tipo quería buscar qué es lo que pasa. Estaba tan cansado que parecía mareado. Te lo aclaro aquí porque muchas veces en grappling, cuando estás muy cansado, te mareas. Es algo que pasa. No sé si a ustedes les pasa, o les ha pasado en el gimnasio, que están cansados y comienzan a marearse, se les baja la presión. Esto pasa bastante en grappling. Me ha pasado bastante, justamente en Jiu Jitsu. ¿Qué es lo que pasa? Busca el derribo, no puede escapar del cansancio que está. El tipo golpea sumamente débil porque también está cansado, a pesar de todo lo que está consumiendo. Y el árbitro le dice, ¿sabes qué? Muévete, Alexandre. No se mueve. Tampoco los golpes son de poder. Así que no tendría que parar la pelea, pero el árbitro termina deteniendo la pelea. Ahora sí, volviendo al tema de Alexandre Topuria, que si va a ser campeón, como dice su hermano, hay que pensar en algo. En este caso, su división sería el peso gallo. Justamente Sean O'Malley es campeón. Tanto así que Alexandre, jugado a su hermano, iba a pelear contra Volkanovski, le hicieron una pequeña entrevista. En donde Alexandre decía, ¿sabes qué? Si me enfrenta en este momento contra el propio Sean O'Malley, el campeón actual del mundo en la UFC, yo le ganaría. Y realmente es complicado. No me refiero complicado a que sea campeón, Alexandre. Me refiero que está en una división bastante complicada. Una división donde actualmente tiene a un tipo del Team Khabib, como es el propio Umar Nurmagomedov. Que va a pelear en pocos meses contra Corey Samhagen. Una división donde tiene a un Sean O'Malley, que técnicamente solo tiene una derrota contra Chito Vera. Una división que tiene a un Meral Tavishvili, que realmente son amigos con Alexandre. Una división que tiene a Peter Young, a un Corey Samhagen, que viene subiendo y subiendo. Entre otros contendientes, prospectos, que poco a poco se están construyendo. Inclusive tiene a José Aldo. Entonces construir una carrera en poco tiempo, para poder alcanzar a tus 31, 32 años, ser campeón. Y poder obtener unas cuantas defensas titulares, está complicado. Porque justamente a Alexandre le tocó una división fea, fea. O sea, a Topuria su división no es fácil. Pero él sabía que si le ganaba a Volkowski y le gana a Max Holloway, técnicamente su división está fresquita ahí. Porque el resto, el nivel que tiene en comparación a Max Holloway y Volkowski, es bastante bajo. Pero en cambio, Alexandre, todo el Top 5, Top 6 y tipos fuera de eso, son unas bestias. Unas bestias que si tienen una buena noche, te ganan al campeón. Así de sencillo. Peter Young, en una buena noche te le gana a Sean O'Malley. Chito Vera, Corey Sanhagen, Umar. O sea, son tipos que entre ellos, se están pisando el talón. Así complicada esta división. Y realmente, ver a Alexandre Topuria en esta división, sería muy interesante. 28 años para debutar, es una muy buena edad. A su vez, si pelea a los 31 años por el título, sería muy interesante. Y realmente, si ustedes quieren ver a otro prospecto que también pinta para bastante, lo pueden ver en el siguiente video. Y pues bueno gente, ese es el video de hoy. Espero que les haya gustado como es de costumbre. Y nos vemos en otra ocasión.